El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia, su contenido es apto para todo público. Se recomienda que los menores estén acompañados por sus padres o adultos responsables. Teledique, tan arjonero como tú. El contenido del siguiente programa es responsabilidad del concesionario. Teledique, no se hace responsable de los comentarios y conceptos que se emitan. Teledique, tan arjonero como tú. Teledique, tan arjonero como tú. Teledique, tan arjonero como tú. Jairo Zúñiga Galvis, porque hoy es un día muy especial, precisamente por la connotación que tiene el espacio en el día de hoy. Estamos con todo el amor del mundo con los hermanos que están en los Estados Unidos, con Jorge Rincón, con José Castro Castaño y otro grupo de hermanos arjoneros residentes allá en los Estados Unidos que trabajan ardorosamente para mitigar y minimizar muchas cosas que necesitan nuestros hermanos arjoneros y sobre todo en una población tan importante como la es la población de personas con condición de discapacidad. Licenciado Jairo Zúñiga Galvis, para mí es un placer hoy compartir este escenario en su residencia porque realmente es de mucha satisfacción para siete familias que hoy van a recibir unas ayudas gracias a la gestión que usted ha realizado y que los hermanos arjoneros en los Estados Unidos pues también han querido vincularse a ella. Julio, primero de todo darle gracias a Dios que nos permite estar aquí con este grupo de amigos, darle las gracias a esos arjoneros, ese grupito de arjoneros que está en los Estados Unidos haciendo patria y mirando siempre hacia la gente más necesitada en nuestro municipio. Julio, usted muchas gracias a Omar Moreno que lo acompaña en la cámara, a Teledique, su programa El Campanazo, que desde el primer momento que hablamos usted dijo Jairo vamos a esa campaña y bueno ya estamos iniciando. Que no va a ser la primera Julio, vamos apenas en este primer proceso porque hay grandes cosas, acabamos de hablar con Jorge Rincón, acabamos de hablar con José Castro Castaño y ese puñado de arjoneros que sienten que en su pueblo hay muchas necesidades, ellos hoy están cumpliendo esa importante, podemos decir, esa importante obra social por la gente más necesitada en nuestro municipio. Bueno, te agradezco que nos hayas facilitado hoy precisamente tu residencia para hacer la entrega de estas ayudas técnicas a esas familias, son siete familias que de momento pues se van a beneficiar. Ok Julio, bueno vamos entonces a hacer la grabación para que quede ese testimonio ahí en todo ese trabajo social que como medio de comunicación, Teledique, está cumpliendo una labor importante. Que bueno eso Julio, nuevamente. Julio Castro Zúñiga, lleva el Zúñiga, lleva el Zúñiga al hombre ahí y esa sensibilidad que tenemos que tener por nuestra gente Julio. Bueno, vamos a comenzar precisamente por aquí, una madre joven con un niño de siete años como lo manifestaba, pero que Dios comenzó a abrir los espacios también. Vamos a colocarnos aquí en pie, recuérdeme su nombre. Karina Hernández. Karina Hernández, ya usted tuvo la oportunidad de conversar con Jorge, ¿cómo se siente después de esa conversación que ha sostenido con él? No, feliz, mi corazón está, ¿qué les digo? Hinchado, inflado, de verdad que no tengo palabras para expresar, pues me ha dado una voz de aliento, ¿qué digo de aliento? O sea, todavía no tengo cómo explicarlo, para mí es de mucha felicidad, pues la verdad es que ser mamá de una persona con discapacidad no es algo que uno elija o algo fácil, de verdad. Entendemos precisamente esos sentimientos y bueno, pero para Dios no hay nada imposible. Así es, y agradezco profundamente, de verdad. En primera instancia que haya puesto en mi camino a la señora María Elby, que es la que ha sido, pues, el puente para todo esto. Y que el día de mañana pasado mi bebé reciba cualquier ayuda, para mí es mucha, mucha, mucha felicidad. Vamos a ir a su casa a mirar también, a conocerlo y eso es lo más importante. No se preocupe, Karina. Bueno, continuamos el recorrido porque aquí lo que verdaderamente nos interesa es llegar a la gente que hoy va a recibir precisamente esas ayudas técnicas que desde los Estados Unidos, los amigos que de la mano con José Castaño, Castro Castaño e igualmente Jorge Rincón y otro grupo, como lo decía el licenciado Jairo Zúñiga, están dándole duro. El nombre suyo es, vamos a ponernos aquí en pie, venga, vamos a ponernos aquí en pie. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Alejandrina Romero Castro. Estoy muy agradecida con toda esa gente que está colaborando a este grupo, esta asamblea de Marevi, ya que son personas que tienen corazón, un corazón inmenso. Y le doy gracias a Dios por haberlas conocido. Gracias a Dios por estas personas que nos están dando la mano porque somos madres, luchadoras, somos hijas, ¿verdad? Que no tenemos ese apoyo que lo podemos encontrar en cualquier parte, ¿verdad? Pero Dios es bueno y maravilloso. Si ponen personas así como Jorge, que está, no lo conozco personalmente, pero Dios me lo bendiga a él y a toda su familia por toda esta ayuda que nos está dando a nosotros. Gracias Jorge, Dios te bendiga. Bueno, esta es la continuidad de las cosas, ¿no? Otro amigo que a esta hora también compartimos con él, ¿tu nombre es? Kenny Zonaipi Mente de la Costa. ¿Ya estás preparado para recibir esa ayuda técnica que desde los Estados Unidos, los arjoneros que están allá, dijeron, vamos con todas? Sí, y agradecido con ellos, que Dios los tiene con buen propósito para nosotros. ¿Qué fue lo que se le va a entregar en el día de hoy a usted? Un bastón. Un bastón. Licenciado Jairo Zúñiga, o a ver quién me colabora de este lado, don Eduard. Bueno, usted que está ahí, tráiganme un bastón de acá al lado, enseguida allá están, para que usted reciba inmediatamente ese bastón, porque lo que queremos es eso, o sea, que desde ya comience usted a mostrar que tiene una fuerza y una fortaleza apoyándose en él. ¿Cuál quiere? Escoja el que usted quiera. Bueno, ahí está. Ahí está. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios también. Gracias a Dios y gracias a ellos también por esa colaboración que acaban de hacer con nosotros. Eso quiere decir que están haciendo un buen trabajo. Bueno, y ahora usted lo va a acomodar, ¿no? Ahí eso tiene para regularlo. Exacto. Ya usted lo va a ubicar ahí dentro de pocos minutos. Gracias por esa ayuda que nos acaba de dar a nosotros. Bueno, pues, su nombre es? Inelsa Crespo. Doña Inelsa, cuénteme en qué consiste la ayuda que le vamos a entregar en el día de hoy. Primero que todo, muy buenos días, muy agradecida por la ayuda que me han brindado. Un bastón para mi papá, que es un adulto mayor. Bueno, otro bastón, don Eduard, ¿dónde me los dejó? Es que aquí, ¿cómo se llama su papá? Luis Manuel Crespo Díaz. Bueno, vamos a llegar hasta la casa del señor Luis Manuel ahora cuando terminemos acá. ¿Cuál quiere? ¿Ese? Bueno, listo. Ya lo escogió. Entonces, vamos a llegar también. ¿Dónde vive el señor Luis Manuel? El barrio El Pondo, calle Chambacú. Bueno, vamos a llegar hasta allá también, lógicamente. Con mucho gusto. Ahora estamos con? Crisanto Espitia Paternina. Crisanto Espitia Paternina. Esos son apellidos normalitos, argoneros los paternina. Los Espitia sí son de por allá por Córdoba. Eso sí, eso no tiene nada que ver cordobeses. Bueno, cuéntenos en qué consiste la ayuda que hoy se le va a hacer realidad a usted en la familia. Para ese es para mi hijo, Duván Espitia Martínez. Él se abre el año pasado con una bala perdida, me lo pegó un tiro aquí. La columna. Y entonces, ¿cuál es la ayuda que le vamos a entregar? La silla de ruedas. La silla de ruedas. No se preocupe. Sabemos que los sentimientos nos afloran. Hoy estamos con los ojos aguaditos, aguaditos. Nuestro corazón está hinchido, pero muy alegres. Y con la bendición de nuestro Padre Celestial, que es lo más importante. Bueno, la silla de ruedas. Vamos a entregar la silla de ruedas para que Duván, el hijo del amigo, Espitia Paternina, reciba. Bueno, aquí tiene la silla de ruedas. ¿Cómo se siente? Gracias, muy agradecido, señor, y con la señora. Que Dios lo siga dando más ayudas. Bueno, vamos a llegar allá. ¿En qué sector vive Duván? En el barrio Las Marías, en el barrio Las Marías. Perfecto, vamos a llegar también por allá. Bueno, continuamos por aquí. Ahora llegamos desde este punto, otra vez acá, nos estamos entrando. ¿Cómo es su nombre? Claudia Iriarte Julio. Doña Claudia, ¿cómo se siente acá en el día de hoy? El día de hoy me siento muy contenta y agradecida por haberme colaborado con el caminador que me considera a mi padre. Un señor de discapacidad, ya que lo está necesitando bastante. Bueno, un caminador. Vea, aquí está. Aquí le hacemos realidad los sueños. Hacemos cumplimiento de los sueños estos y hay el par de rodachina para que allá cuando lleguen, pues la ubiquen. ¿Cuántos años tiene su señor padre? El señor tiene 82 años. Muy agradecida con el doctor, con el señor Jairo y con la señora Marielbia. Bueno, hoy por hoy su sueño está cumplido. Gracias. ¿El barrio en qué? El barrio La María, entrando donde Moncada, bajando hasta el fondo. Correcto, no hay problema. Conozco a Arjona lo suficientemente como para sentirme feliz y satisfecho. Don Eduard, usted nos está colaborando. Eso es lo más importante. Tengo ya apoyo de un gran amigo, Eduard, que siempre ha estado atento. Bueno, acá tenemos a la licenciada Eucar y Jutria. ¿Cómo está? Buenos días, Julio. Bueno, contenta por esta labor que estamos haciendo hoy. Gracias a ustedes, gracias a Dios primeramente. Y al apoyo de esos compañeros que han sentido empatía por esta población. Y bueno, vamos para adelante. Ojalá podamos gestionar cosas que marquen todavía más la diferencia de lo que estamos haciendo en el momento. Bueno, entonces le vamos a entregar a usted. ¿Qué le entregamos a usted, dígame? Un bastón. Un bastón. Ahí quedó, miren, no tiene que escogerlo. Le quedó, le quedó al pelo. Gracias, gracias a Dios. Muy contenta por esto. Gracias, Julio. Gracias a todas esas personas que lograron este objetivo. Y que Dios los bendiga y los siga iluminando más para que nos puedan ayudar más. No solamente a nosotros, sino a la demás población vulnerable de este municipio. Mire que cayó exactamente con su colorcito, ¿no? Preferido, ¿cierto? Bueno, pues ahora vamos a entregar esta otra ayuda técnica y nos queda todavía un caminador y este par de muletas. Este par de muletas, ¿a quién se la vamos a entregar? Este es un grupo grande de discapacitados. Mire, yo conozco un niño que respira, respira, respira por aquí, se alimenta por la barriguita. Y hoy estoy recibiendo esta muleta para mi tío que él tiene dificultad para caminar. Él tuvo un accidente. Le tuvieron coca la pierna. Y bueno, una felicidad. Gracias, gracias. Dios me los bendiga. Y bueno, las bendiciones para todos ustedes. Claro que sí. Ahí vamos a continuar con esta labor de los hermanos arroneros que están en los Estados Unidos. Nos queda otro caminador. Vamos a hacer la entrega de este caminador. ¿Cómo es su nombre? Silvia Barrio. Doña Silvia, cuénteme cómo se siente cuando se le está cumpliendo con un sueño precisamente a través de una gestión del licenciado Jairo Zúñiga Galvis. Y bueno, los apoyos de este servidor, pero los hermanos que están allá en los Estados Unidos se sienten mucho más contentos y felices cuando ven que la labor de ellos se está llevando con la gente que realmente lo necesita. Bueno, la verdad me siento muy agradecida cuando se le puede ayudar a una persona con una discapacidad porque en realidad es un sentimiento tan emocional tanto para uno como gestor como para la familia de esa persona que le ayuda a uno a su fácil desplazamiento y que ellos sientan de pronto que son acogidos más a la sociedad. Le doy muchas gracias a los hermanos arjoneros que no nos olvidan, que nos están dando la mano, que nos fortalecen y a la función del licenciado Jairo Zúñiga y de usted colega. Muchas gracias, muchas gracias y vamos para adelante. Bueno, le vamos a dar este caminador y ¿quién lo va a utilizar? El señor Eduardo Ángel Pájaro que vive en San Jorge, lo que comúnmente conocemos como pollerita alzada. Yo hoy mismo en la tarde me estaría poniendo hasta su hogar para hacer la entrega de ese caminador y sé que la familia va a estar muy agradecida y yo me voy a sentir muy bien con la labor prestada. Bueno, me da la dirección exacta, queremos llegar hasta allá. Ahorita vamos a salir, vamos a... Ok, perfecto. Entonces, para ubicar precisamente a todos los beneficiarios de esta primera ronda, licenciado Jairo Zúñiga Galvis, le damos los agradecimientos a Dios infinitamente. Sabemos que todo lo que ha llegado es precisamente una obra que ha salido de las entrañas de ese ser maravilloso como lo es nuestro Padre Celestial. Y a los hermanos de Arjona en los Estados Unidos, a Jorge Rincón, igualmente a José Castro Castaño, mancalata de la nueva generación, la tercera generación diría yo, y a todos los hermanos como César también, César Castelar Amin y todos aquellos que de una u otra forma han hecho posible que hoy, don Omar, Omar Moreno, camarógrafo dinámico activo, pues estemos ahí, pegaditos de la mano para llevarle una satisfacción, no solamente a una persona, sino a una familia. Esta es la labor social. Dios mío, sigue. Dios mío, sigue. Dios mío, sigue. Suavecito, suavecito, vengase suave. Esto es un caminador. Para que te apoye. Apóyese acá en este, venga. Apóyese acá. Apóyese ahí en el... Ahí, ahí está. Apóyese ahí en ese. Eso, ahí. Esta es la otra parte. Las ruedas están aquí. Usted las va a colocar. Ahí está. ¿Se moviliza mejor así o con las ruedas? Camine para allá, señora. Vártela. Eso. Así se en ruedas. Así le tirpeme. Así no es mejor. Tirado allá. ¿El qué? ¿El qué? ¿A dónde, padre? No se viva. Ahora sí. Siempre es tirado. No, no, no. Está bien, está bien. Sí. Bueno, le traemos esta ayuda de unos amigos que están en los Estados Unidos. Nosotros hemos hecho la gestión para que personas como usted reciban ese tipo de ayudas y tengan una mejor movilidad. ¿Se siente bien ahí con el caminador? Háganle eso. Háganle ejercicio. Bueno, esperamos que se sienta cómodo con el caminador. Que Dios siga bendiciéndolo. Amigos que están allá en los Estados Unidos a nombre suyo. Díganle unas palabritas ahí. Salud y gracias a los amigos que tienen en Estados Unidos. Que lo que pasa es hambre aquí en el Taximetivo. Bueno, que la familia no la quiera. Bueno, hoy se resuelve una situación. Una situación bastante importante para este lindo jovencito que tenemos aquí. Hijo de Karina, ¿verdad? Vamos a decirle a todos los amigos y hermanos armoneros en los Estados Unidos que este es el hijo de Karina. ¿Cómo se llama el bebé? Se llama Karim Villadiego. Karim Villadiego. Bueno, ahí está. Él es el que Jorge Rincón ha dicho. Nos empoderamos inmediatamente para que usted, mi querido amiguito, tenga esa silla de ruedas supremamente especial para que se haga la movilidad más fácil para su señora madre. Karina, ¿cómo te sientes? Ay, feliz, feliz. Muchas gracias. De verdad, ya no tengo palabras para agradecerle este gesto tan noble. porque para este tipo de cosas hay que tener mucho corazón, mucho amor, como dicen por ahí, por la causa, por ayudar, porque no es todo el mundo que está dispuesto o que tiene el corazón dispuesto a tenderle una mano al necesitado, al caído, al más vulnerable. Hay personas que tienen los medios y no lo hacen, simple y llanamente porque no les nacen, no quieren. Entonces, yo como mamá, como cuidadora, como mamá de casa, me siento feliz, feliz con este proyecto tan maravilloso. Que bueno, Dios pone todo en su tiempo, pone a las personas correctas y bueno, le agradecida profundamente por este gesto tan noble y tan bonito. Bueno, aquí estamos, vamos a continuar el recorrido, ahora nos vamos a desplazar hasta la casa donde vive Duván, que también va a recibir una ayuda importantísima. Para ti, Karim Villadiego. Karim, ya estás jugando de aquí, Karim. Vamos a esperar un mesecito y dentro de un mes tendrás tu silla de ruedas, Karina. Amén, gracias. Bueno, hoy creo que hay una enorme satisfacción en esta familia. No solamente para Duván, sino para el papá, para la familia en general, pero queremos conocer la apreciación tuya. ¿Cómo te sientes hoy? No, contento. Contento, sí, señor. No, esto ayuda que porque en esa de ustedes tengo esta silla. Ya, si, ya menos. Ya, no te quede estar cargando, no te quede pagar si no. Recuerda de ir a la cita que necesito. Sí. Necesito que de ir a la casa ajena a pedir una chica siempre está. Apreta para poderlo sacar, para llevarlo. Bueno, ya hoy tienes una propiedad en su silla, puedes movilizarte en ella. Exacto. Y los amigos de Estados Unidos que son arjoneros que están allá trabajando, haciendo estas obras maravillosas. Esto es lo que nosotros llamamos el esfuerzo para la gente como tú, las personas que necesitan realmente las ayudas. Bríndales un mensaje a ellos que están en los Estados Unidos, a José Castro Castaño, a Jorge Rincón, a César Castelar Amin, que están atentos. Y otros amigos arjoneros que también han hecho posible que hoy llegue esta ayuda a ti también. Gracias a ustedes, me siento contento de esta silla y me sigan ayudándome, que lo necesito. Bueno, entregar hoy significa mucho. Para mí una satisfacción, igualmente para el licenciado Jairo Zúñiga Galvis. Le doy las gracias a Omar Moreno por haber acompañado esta entrega. Y a todas las familias, a todas las familias tuyas. Queremos decirles que disfruten ya de una forma diferente entre este día, en esta silla. Y que muy pronto la vas a dejar para que otra persona vaya. Así es decir, en la gloria de Dios. Amén. Sí, señor. Amén. Bueno, aquí estamos en la residencia de otro de los amigos que recibe una ayuda técnica. Precisamente en buena hora. Pero queremos compartir con él y con la familia a esta hora de estas ayudas que nos llegan por la vía de nuestros hermanos arjoneros en los Estados Unidos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se siente con el caminador? Bueno, sí. Estamos ya hasta en mes de un todo bien. Bueno, fíjense ustedes, esto es lo importante, ¿no? Que las ayudas lleguen cuando la persona lo necesita. Y le damos las gracias a Dios y sobre todo a los hermanos arjoneros que están dedicados a estas labores sociales. Muchas gracias a ustedes por recibirnos y, bueno, permitimos hacer esta nota en el día de hoy. Ahí tiene este bastón para que usted se apoye en él, ¿verdad? Esa es una ayuda técnica. ¡Uepa! Sí, eso. Esa es una ayuda que se la envían especialmente para que usted ya se movilice de mejor manera apoyándose en ese bastón. Son los hermanos nuestros allá en Estados Unidos los que nos mandan estas ayudas para entregárselas a ustedes que las necesitan. ¿Vejo? ¿Cómo se siente con ese bastón? Oye, con un muñeco más y menos. Sí. Oye, ese es un muñeco aburro, ¿eh? Bueno, ahora tiene dos. Ahí se puede apoyar en los dos. ¿Cómo se siente? Bueno. Sí. Ok. Nos alegra mucho de que se sienta bien y... Y que disfrute mucho y de la mejor manera que ahora sí, apoyar por todos lados. ¿Cierto? Sí. Bueno, pues. Bueno. Que esté muy bien. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!